Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de la mala absorción. Bueno, este síndrome de mala absorción se produce cuando el intestino delgado no es capaz de absorber los nutrientes de forma normal. El síndrome de mala absorción o mala absorción es dificultad o prea de la capacidad del intestino delgado para la normal absorción de uno o demás nutrientes durante el proceso de la digestión. Veamos por qué ocurre el síndrome de mala absorción. Puede producirse por causas que afectan directamente al intestino delgado o por causas que sin afectar al intestino, alteran el intestino delgado o por causas que afectan al intestino delgado o por causas que afectan al intestino delgado. Altean el proceso normal de la digestión. Veamos cuáles son las más frecuentes. Lesiones de la mucosa intestinal puede estar lesionada. Puede ser por infecciones o por parásitos. Algún padecimiento inflamatorio o autoinmune. Puede haber lesiones tumorales, intolerancia, bueno, varias cosas. En sí, está afectada la mucosa intestinal. Entonces, también puede ser que haya una disminución de la superficie de absorción intestinal. Eso ocurre cuando hay cirugía. Pero también ocurre cuando hay radioterapia. Este tipo de tratamiento disminuye la superficie de absorción intestinal. Puede haber lesiones o déficits vasculares intestinales que están impidiendo el paso de los nutrientes absorbidos a la sangre. Hay causas también frecuentes. Puede ser algún otro padecimiento. Puede ser del páncreas, del hígado, de las vidas biliares, del esófago, del estómago. O puede ser que haya déficit de uno o varios enzimas digestivos. O enfermedades sistémicas también impiden la buena absorción. Puede ser la diabetes. Varias cosas, ¿no? Incluso el uso de fármacos provoca lesión de la mucosa intestinal. Eso bloquea la absorción de uno o más nutrientes. Hay que analizar bien el punto. El síndrome de la mala absorción intestinal. Puede ser asintomático. Puede pasar desapercibido en las fases iniciales. En muchas ocasiones los primeros síntomas son, pues, los de la propia enfermedad o alteración. Veamos cuáles, ¿no? Son los síntomas de la mala absorción. Diarrea. Esa es una. Distensión abdominal. Meteorismo, flatulencia. Malnutrición. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si hay mala absorción intestinal. Hay malnutrición. Si la persona puede tener anemia. Se pierde el peso. Hay astenia. O sea, no dan ganas de hacer nada, definitivamente. Veamos los síntomas, pero de acuerdo a lo que se deja de absorber. Porque varía, ¿no? En función del tipo de nutriente que no puede ser absorbido. Si no podemos absorber los hidratos de carbono, es lo que provoca diarrea crónica. Meteorismo y distensión abdominal. A veces incluso, ¿eh? No absorbemos grasas. Tenemos mala absorción de grasas. Eso provoca a veces voluminosas y malolientes. Ese déficit de vitaminas liposolubles. Vamos a ver como cuáles. También provocan alteraciones. O sea, la ausencia de vitaminas. Pues cae de desorden orgánico. Si nos falta la vitamina K. Pues va a haber sangrado intestinal. Eso lo notamos, ¿verdad? Porque nos vamos debilitando. Y aparte vemos presencia de sangre. En las heces. O vemos. Ennegrecidas a quitanadas las heces también. Si no estamos absorbiendo vitamina A. Bueno, va a haber alteraciones también en las mucosas. En la piel también. En la vista. También en la vista. Cuando no estamos absorbiendo vitamina D. Pues va a haber raquitismo. Va a haber debilidad ósea. Que es lo que le pasa a muchas personas. Que no están absorbiendo vitamina D. No se dan cuenta. Pero sí aparecen los problemas en los huesos. Bastante severos. Puede ser que no estemos absorbiendo también vitamina E. Pues sí. También hay alteraciones visuales. Y alteraciones de las mucosas. Incluso a veces la gente no absorbe proteínas. Cuando no absorbe proteínas. Vamos a notar. Que la persona está perdiendo peso. Está perdiendo masa muscular. Hay así que eso hace retención en el abdomen de líquido. Que dé más inflamación. ¿No? Con retención de líquidos. En los pies. En los tobillos. Hay ruptura de membranas celulares. Y pérdida de sus funciones. No está absorbiendo proteína. O sea. Podemos. Estar no absorbiendo algunas vitaminas. Eso es lo que va. A suceder. Enfermedades por carencia de nutrientes. De vitaminas. Que van a aparecer luego luego. A veces tenemos mala absorción de la vitamina B12. Que es cuando tenemos anemia. Pero aquí hay que tener cuidado. Porque también podemos tener. Alteraciones neurológicas. Tener alteraciones con los nervios. Con las emociones. También. Es lo que está pasando. Pues de que hay mala absorción. Hay que analizarlo bien. Muy importante. La mala absorción. Involucra. Involucra. Problema para. O habilidad. De nuestro cuerpo. Para asimilar. O sea. Para absorber. Los nutrientes. Provenientes. Pues de dónde. De los alimentos. O de los suplementos. Que estamos. Ingiriendo. Estamos tomando. Causas. Pues muchas enfermedades. Ya lo vimos. A veces la mala absorción. Es la incapacidad. Para absorber. Varias cosas. Incluso grasas. Proteínas. O vitaminas. De los alimentos. Hay problemas. O daño. En el intestino delgado. Que puede llevar. A problemas. De absorción. De nutrientes. Importantes. ¿Qué problemas puede haber? Pues puede haber. Inflamación intestinal. Daño por radiación. Gente que. Pues está en tratamiento. De radioterapia. O bien. Hay crecimiento excesivo. De bacterias. De intestino delgado. Una infección. Una infección parasitaria. O alguna tenia. Lo que llamamos. Solitaria. Que está ahí presente. Que no nos deja absorber bien. O una cirugía. Que quizá le removieron. Parte del intestino delgado. Pues ya. La superficie de absorción. Disminuyó mucho. Por lo tanto. Pues absorbe menos. Así es. Tenemos que ver. Las causas. Analizar. Cómo resolverlo. Y generalmente. Encontramos. Si seguimos. Indagando. Incluso puede ser intolerancia. Mucha gente no está enterada. Pero. Tiene. Ese problema. De que tiene intolerancia. A la leche de vaca. O a los. Trigos. Algunas semillas. Enfermedad celíaca. De que no. Los tolera. Se inflama. Y pues no tiene digestión. Siempre tiene diarrea. Incluso. En niños. También hay que analizar. El peso actual. O la. Tasa de peso ganado. A veces. En ellos. Si no nos damos cuenta. Su ganancia de peso. Es muy baja. Más que. De los otros niños. En edad. O sexos similares. A eso se le llama. Retraso en el crecimiento. Puede haber retraso en el crecimiento. Si hay. Falta de absorción intestinal. O mala absorción intestinal. O sea. El niño no va a crecer. Ni se va a desarrollar. Normalmente. En los adultos. También. Puede haber un retraso en el crecimiento. Cuando estamos en la edad de crecer. Claro. Pero hay pérdida de peso. Hay pérdida de masa muscular. Hay debilidad. E incluso hay problemas hasta para pensar. Dice la persona. Ya perdí. Ya perdí talla. Que ya bajé dos centímetros. Que tres. O que más. Si los huesos. Entonces. Le falta consistencia. Le falta vitamina. Le faltan minerales. Entonces la persona. Pues. Está perdiendo. Masa ósea. Se nota. A menudo. Pues se le ve a la persona encorvada. ¿No? Avegentada. Delgada. Fragilizada. Si no está absorbiendo nutrientes. En todo sentido. Pues va a afectar. ¿No? A todo el cuerpo. La persona. Puede notar el cambio de las heces. Ahí encontramos algunos indicios. Por ejemplo. Hay distensión. Cólicos. Hay gases. Hay heces voluminosas. Diarrea crónica. Heces grasosas. A esto se le llama. Esteatorrea. Si muchas personas andan indagando. El por qué. Sus heces se ven grasosas. Pues es por esto. ¿No? De que la persona tiene problemas de mala absorción. Y hay que indagar. Pero pues las plantas. Son efectivas. Podemos hacer un tratamiento. Eficaz. Que a la vez esté nutriendo. Porque hay desnutrición. Entonces aquí podemos aprovechar. Para utilizar. Esas plantas que tienen nutrientes. O bitanutrientes. Estupendos. Para que nos recuperemos pronto. Podemos proteger las mucosas. Hay plantas mucoprotectoras. Vamos a combatir las infecciones. Los parásitos. Las inflamaciones. Vamos a regular la flora. Para que todo esté normal. Porque también producen algo a cambio. Algunos nutrientes o vitaminas. Las bacterias amigables. Que le llamamos. La microbiota intestinal. Pues también tiene que restablecerse. Para que la recuperación. Sea pronta. Sea rápida. Entonces pues de eso se trata. De que ahora. Pues todo lo que comamos. Pues nos aproveche. Nos haga bien. Porque de lo contrario. Pues la persona. Pues va. Poniéndose más fragilizada. Más débil. Para eso es exactamente. La plática. La charla. Porque si no. Puede ser una mala absorción global. Que le llaman. Cuando son. Varias sustancias. Que no se absorben. Si los síntomas. Si permanecen constantes. La diarrea. La esteatorrea. Cuando se ve. Grasa en las heces. Muchos gases. Ruidos en el estómago. Como gruñidos. Y si aunque se les dé. Alimento especial. A la persona. Que tiene. Mala absorción. No bien se recupera. Por eso es que mejor. Hay que hacer el tratamiento. La diarrea crónica. Es el síntoma más frecuente. Se produce. Se produce. Pues. Esa debilidad propia. De estar perdiendo. Electrolitos. Nutrientes y demás. Es lo que tenemos que hacer. Que las plantas sean nutritivas. Para que en el tratamiento mismo. Ya estemos dando. Un suelo de vida. ¿No? Un caldo de vitaminas. Es poderoso. En las plantas. Sí. De eso se trata. Para que la persona. Se recupere. Con prontitud. Con. Esa energía. Que necesita ahora. Esa apatía. Ese atontamiento. Que va experimentando. De que no se siente. Con suficiente. Energía. Para. Reanudar sus actividades. Pues hay que proporcionar. A través. De las plantas. Que son. Para ese propósito. Por eso hacen las fórmulas. Sí. Porque no se trata solamente. Que vuelva a absorber. ¿No? Corrigiendo. Lo que esté alterando. La funcionalidad. De la absorción. Si no. Se trata. De que de una vez. ¿No? Nutrir. Fortalecer. Vigorizar. Bien. El organismo. Que el sistema digestivo. Pues ya. Nuevamente. Trabaje a plenitud. Porque pues. Hay tanta inflamación. Tanto daño en la mucosa. Pues no. No está trabajando. ¿No? No está. Haciendo lo suyo. Hay que. Reconstituir. Regenerar. Hay que volverle a dar vida. Al intestino. ¿No? Esa atonía intestinal. Esas digestiones. Que pues no. No se han logrado. Que sean eficientes. Vamos a lograrlo. Con nuestras plantas. Con nuestro tratamiento. Que sea eficaz. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Vamos a platicar. Acerca de plantas. Van a auxiliar. Nos van a coadyuvar. Para atender. Problemas de mala absorción. Bueno. La mala absorción. Pues. Trae consecuencias. ¿No? Las consecuencias. Que traes. De acuerdo. A qué tipo de nutriente. No estamos. Aprovechando. Que vienen los alimentos. O en los suplementos. Y hicimos. Una referencia. Cerca de que. Según la vitamina. Pues sí. Las vitaminas. No las produce el cuerpo. Entonces. Vienen de fuera. De lo que comemos. Cuando comemos. Natural. No artificial. No artificial. Entonces. Pues. Nos ya no estamos absorbiendo. Porque tenemos un problema intestinal. Una deficiencia de absorción. Una mala absorción. Obviamente. Pues ya no llegó. Ya no. Hizo su beneficio. ¿No? En la funcionalidad orgánica. Pero bueno. Hay plantas que sí. Inmediatamente. Que las estamos tomando. Ya nos están. Fortaleciendo. Nutriendo. Pues aportando también las vitaminas. Porque ya vienen con las vitaminas también. Por ejemplo. El amaranto. Una planta que se. Utiliza desde tiempos. Ancestrales. Aquí en nuestro país. Siempre nos va a caer bien al estómago. Decimos. No como el trigo. No estamos acostumbrados al trigo. Viene con la conquista. Recién apenas ahí. Unos 500 años. Pero aún no nos adaptamos. Aún nos inflama. Nos provoca que pues. La digestión. La absorción. Sea deficiente. Y aparte pues. Provoca a muchas personas. Lo que estamos mencionando. Que diarrea. Que meteorismo. Que. Incluso cólico. Y dolor estomacal. Distensión abdominal. O sea que se le pone una pancita. Como globo. Y bueno pues. Con dolor también. Pero utilizamos amaranto. Y nombre. Estamos acostumbrados por. Uso tradicional. Aunque ya tenga tiempo. Que no hayamos consumido amaranto. Pues lo consentimos bien. Sin problema. Parte de nuestra cultura. Parte. De nuestra alimentación ancestral. Así de que. Sin problema. Estamos consumiendo. Y estamos recibiendo el beneficio. Luego. Luego. Por qué. Porque tiene fibra. Entonces. Está recomendado. Para las personas. Que andan buscando. Ponerse en forma. ¿No? Mantener la estética. La fibra es importante. ¿No? No solamente. Para buena digestión. Sino. Para la persona. Que hace ejercicio. Que busca adelgazar. Que busca que no tenga. Problemas de estreñimiento. De diarrea. Cualquiera de los dos. Porque tiene musílagos. Son esas. Substancias. Gel. Como tipo gel. Este tipo de consistencia. Como gel. Como babita de nopal. Eso recubre los intestinos. Los protege. Los tapiza. Para que nada. Lo agreda. Los desinflama pronto. Si es un. Digamos. Un gel medicinal. Natural. En algunas plantas. Entonces. Cuando. Tenemos. Un problema. De inflamación intestinal. Lo primero que hacemos. Es proteger. Busca una planta. Que tenga musílago. Que se llama. Musílago. Y cubra. Refresque. Tape. Para que no siga la agresión. Para que se deshinche pronto. El intestino. El amaranto. Tiene musílago. Eso beneficia. Pero aparte. Tiene vitaminas. Para combatir la osteoporosis. Porque la persona que. Tiene mala absorción. Pues los minerales. No llegan a los huesos. Entonces. Se le ponen porosos. Fragilizados. Quebradizos. Es bueno. Entonces. Utilizar amaranto. Pronto. ¿No? A veces hay diabetes. La persona. Pues con diabetes. También tiene dificultad. Con la absorción. Con su padecimiento. Tiene que apoyarse. Para fortalecerse. Para que. Pues no esté débil. ¿No? Al contrario. Haya. El menor daño posible. Con la presencia. De esta enfermedad. Porque ya sabemos que es. Terrible. ¿No? Reactiva los riñones. El amaranto. Sí. Lo que hace. ¿No? Cuando ya los riñones. Están cansados. Fatigados. Agotados. Ya no quieren trabajar. Les da. La energía suficiente. Los tonifica. Los fortalece. El amaranto. Imagínense. Y para aquellos que tienen enfermedad. Se le acaba. Bueno. Claro. Hay que evitar comer. Los derivados del trigo. Y todo aquello. Que pues. Le va a provocar la inflamación. Pero por lo pronto. Hay que desinflamar. Hay que utilizar amaranto. Hay que tomarlo. Tiene un alto contenido en triptófano. Es un aminoácido. Lo contiene de manera natural. Ya todo mundo sabe hoy en día. Las cualidades del triptófano. El triptófano se le sugiera a las personas que sufren. Problemas emocionales. Como la depresión. La ansiedad. Los ataques de pánico. Se utiliza mucho contra la esquizofrenia. Para personas autistas. También se les da. Todo tipo de alimento. O directamente triptófano. Para que. Pues. Fortalezca neurona. Mejor en la comunicación. O sinapsis. Entre las mismas. Entre las mismas neuronas. Claro. Todo eso es una gran ayuda. Con el amaranto. Y bueno. También se utiliza para problemas del colesterol. Y cuando hay una inflamación. Que ya tiene tiempo. Que no logramos controlarla. Pues vamos a amaranto. Claro. Con esto controlamos bien una inflamación intestinal. Que pues ha sido severa. ¿No? En la persona. Que ha utilizado muchos recursos. Y no ha logrado la ansiada. Sanación de sus intestinos. Utiliza amaranto. Pero además. Tenemos. Un plus. ¿No? Un beneficio adicional. Que es excelente. Para evitar que haya tumoraciones. A veces son malignas. Como el cáncer. Entonces. Dice la persona. Siempre ha estado inflamado. Pero no se preocupa. No debe de preocuparse. No tenemos por qué estar. Inflamados. Porque se desprograman las células. Luego vienen. Los abscesos. Las tumoraciones. Los cáncer. A lo mejor vamos a evitarlo. Utilizando. Un buen recurso. ¿No? Amaranto. Metemos. Unas plantas más. Y hacemos una fórmula magistral. Estupenda. Pues para sentirnos bien a gusto. Y bien tranquilos. Y relajados. Porque pues también tiene ese beneficio. Vamos a escuchar a Gregorio. Tiene comentarios. Que nos platique más del amaranto. Adelante. Te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Claro que sí. Vamos a comentar que el amaranto. Pues tiene muchas propiedades. Tiene alto valor nutritivo. Como bien mencionas. Pero también. Hay que recordar que el amaranto. Tiene todas las materias primas. Que el cuerpo necesita. Para la fabricación. De la serotonina. La serotonina. Es un neurotransmisor. Que se asocia a la felicidad. Tal vez por eso. Que se le conozca. ¿Verdad? A los dulces de amaranto. Tradicionales. Como alegrías. Y no solamente la serotonina. Nos va a ayudar. Pues a fomentar la felicidad. Sino. Que al ser un neurotransmisor. También nos va a ayudar. A mejorar nuestras habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? A mejorar la calidad del procesamiento. Para la memoria. Digamos. Para el aprendizaje. Para la concentración. Y para sentirnos con un bienestar. Para sentirnos más saludables. Bien. El amaranto. También contiene ciertos nutrientes. Que se consideran prebióticos. Porque ayudan a la flora intestinal. A mantenerse saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda que el cuerpo. Pues tenga los probióticos necesarios. Para que haya una salud digestiva. Pues considerable. Frente a aquellas bacterias. Que pueden ser nocivas. Y que puedan causar. Pues infección intestinal. Puedan causar inflamación. Puedan producir gases. Bueno. Mantenga su sistema digestivo saludable. Consumiendo el amaranto. También nos va a ayudar. Ya que los mucílagos que contiene. Y también. Nos va a ayudar a reparar. El tejido. El tejido. Que muchas veces se lastima. Con el ácido clorhídrico. Cuando hay gastritis. Cuando hay úlcera gástrica. También nos va a ayudar. Hay que recordar. Que el amaranto. Tiene propiedades. Que ayudan a reparar los tejidos. Por ese motivo. Cuando hay presencia. Alguna bacteria. Hongo o virus. Que pueda causar alguna secuela. Precisamente. Dentro de nuestro organismo. Podemos ayudar. A reparar esa secuela. Consumiendo el amaranto. Además de que hay que recordar. Que el amaranto. También fortalece. El sistema inmunológico. Y ayuda a la producción. De anticuerpos. Y que cree. Que todo esto. Ya nuestros ancestros. Lo conocían. No solamente. En México. Sino que también. La cultura andina. Tenía. Grandes extensiones. De cultivo de amaranto. Ya que. En Centro. Y Sudamérica. Ya se conocían. Estas propiedades del amaranto. Tan importantes. Incluso los mayas. También lo utilizaron. Por su alto contenido. Nutrientes. Vamos a ver los nutrientes. Por ejemplo. Contiene más calcio. Que la leche de vaca. Contiene más hierro. Que el huevo. Más proteína. Que el huevo. Y contiene más hierro. Que el hígado. De ciertos animales. Como lo es la res. O el cerdo. Entonces. Si usted se fija. Usted puede utilizar el amaranto. Como un excelente sustituto. De la leche de vaca. Si es que. Le molesta el consumo. De la lactosa. Y si es que. Desea tener una dieta. Pues más balanceada. Y pues. Más fortificada. Puede utilizar el amaranto. Ya que contiene. Minerales como el fósforo. El magnesio. El cobre. Es un alimento. Muy completo. Que además de tener. Las proteínas. También tiene los aminoácidos. Por lo cual. También es necesario. Para ayudar a los músculos. A mantenerse fuertes. Y por los minerales. Que contiene. Sobre todo el calcio. Mantener la salud. En los huesos. Previene lo que es la osteoporosis. Ayuda a tratar la osteopenia. Fortalece sus huesos. Fortalece sus dientes. Ayuda también. A fortalecer los músculos. Y bueno. Pues todo esto. Ya se conocía. Por ejemplo. En la antigüedad. En la cocina prehispánica. Se le. Se le adicionaba. A las tortillas. A los tamales. Amaranto. Precisamente. Para que adquieran un valor nutricional. Mucho más alto. Ya que se creía. Que aumentaba la fuerza. La vitalidad. Incluso se les. Administraba. A los guerreros aztecas. Y bueno. No solamente sería en la antigüedad. Sino hoy en día. También se ha seleccionado. A nivel mundial. Por sus nutrientes. Incluso la NASA. Lo ha recomendado. Como un. Alimento especial. Para los astronautas. Y también ha recomendado. El cultivo del amaranto. Para viajes aeroespaciales. Digamos. De larga duración. Porque el amaranto. Tiene mucha resistencia. Y es fácil. Que germine la semilla. Realmente. Es una planta. Muy resistente. Que incluso. Resiste las sequías. Tiene resistencia. Tiene nutrientes. Y bueno. Pues es muy saludable. Adelante maestro. Vamos al corte. Regresamos. Si usted requiere. Una fórmula herbal. Con gusto. Elaboramos su fórmula. Se la mandamos pronto. Para que esto suceda. Pues. Le agradeceremos. Que nos proporcione. Un correo electrónico. A donde enviarla. Para que no se quede aquí. Para que usted. La reciba pronto. Y también inicie su tratamiento. Sin perder más tiempo. Nuestra fórmula. La que elaboramos. Directamente aquí. En el transcurso del programa. Fórmula general. Fórmula del día. La colocamos directamente. En nuestra página. Para que. Usted la tenga disponible. La tenga a la mano. Si quieren. Puede enviarla a un amigo. A un conocido. A un cercano. A través. De este mismo recurso. De la página. Enviar a un amigo. O bien. Puede adquirir su fórmula. Directamente. En la tienda en línea. Y bueno. Que le llegue. Hasta las puertas. De su hogar. A cualquier punto. De la república mexicana. Pues. Usted recibe. Sin costo. El envío. El envío. No tiene costo. Por lo tanto. Hay que aprovechar. La página. Se las menciono. La dirección. Es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno. Se puede comunicar. A sí mismo. A través de las redes sociales. Se puede comunicar. Por Twitter. Arroba. La voz. Guión. Bajo. Del ángel. O por Facebook. El ángel. De tu salud. México. Vamos a aprovechar. Para mencionar. A nuestros patrocinadores. Tienda. En Ecatepec. En la avenida. Vía Morelos. Número 46. En San Cristóbal. Ecatepec. Frente al laboratorio. Salud Digna. Y estación. El Mexibus. Estación San Cristóbal. En Ecatepec. De Muelos. Estado de México. Al teléfono. Anotamos. 55. 57. 70. 68. 40. 55. 57. 70. 60. 68. 40. La atención es de lunes a sábado. 9. 30 de la mañana. 6. 30 de la tarde. Ahora en Texcoco. Estado de México. Tienda autorizada. Nicolás Bravo. 214. Primer piso. Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gantt. Leandro Valle. Y a media cuadra de la catedral. Allí en Texcoco. Estado de México. También frente a Coppel. Anotamos el teléfono para más informes. 59. 56. 88. 67. 76. 59. 59. 56. 59. 88. 67. 76. En la Villa. Calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. Queda una cuadra de la Basílica. Una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. Teléfono. Anotamos. 55. 55. 15. 49. 00. 61. 55. 15. 49. 00. 61. Tiene en el pasaje de catedral de la Ciudad de México. Centro Histórico. Ubicado en República de Guatemala número 10. Interior 122. Primer piso. Subiendo junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México. Atrás de la catedral. Anotamos el teléfono para informes. 55. 21. 27. 85. 44. 55. 21. 27. 85. 44. Metro cercano. Metro Zócalo. Tienda en Chalco, Estado de México. Está ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36. Entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Teléfono 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. En Naucalpan, Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Cristóbal, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingo. No, frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono 55-53-57-2474. 55-53-57-2474. En Naucalpan. Bueno, ya tenemos los datos, la información de nuestros patrocinadores. Vamos ahora a elaborar la fórmula. La fórmula del día tiene que ver con el tema. Síndrome de mala absorción o de mala absorción. Describimos el padecimiento. Presencia de anemia, alteraciones neurológicas. Diarrea, distensión abdominal, meteorismo. Malnutrición, por supuesto. Pérdida de peso. Pérdida de masa ósea, también. Pérdida muscular, también. Acidio, o sea, acumulación de líquido en el abdomen, en el vientre. Edemas. Provoca heces voluminosas y malolientes. Déficit de absorción de vitaminas liposolubles como la K. Su déficit favorece el sangrado. Vitamina A. Su déficit produce alteraciones de las mucosas, dermatitis. Vitamina D. Su déficit provoca raquitismo, debilidad ósea. Vitamina E. Su déficit produce alteraciones visuales. Entonces, eso es el signo de la mala absorción. Lo vamos a combatir con el siguiente tratamiento. Anotamos. Amaranto. Amaranto. Enguardacabra. Nogal de macadamia. Centinodia. Chilillo. Sésamo. Neclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a pulirnos ahora con las cápsulas. Cápsulas de olivo, de mango africano, de glutamina, de histidina con calcio orgánico. Menciono otra vez. Olivo, mango africano, glutamina, histidina con calcio orgánico. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento del día, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, o bien para fortalecer el sistema inmune. Y en este caso también el digestivo. Elige que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Elige que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Bueno, la clave es 1826. No se le olvide, clave 1826. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro vasito dosificador. Esto es diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Gilberto Álvarez Sábalos. Bien, adelante, te escucho. Sí. Edad de sesenta y cinco años. Sí. Estatudo unos sesenta y cuatro. Sí. Está operado en la columna y tiene tres hernias. Le quitaron tres hernias de la columna. Sí. También tenía un lunar cancerígeno. Sí. Y está operado también de la próstata, pero fue lavado, no fue, no fue rajado, pero además lo lavaron. Sí. Y trae un problemita de, orina mucho, el chorro parece una regadera, salta para allá, para todos lados. Sí. De la pierna izquierda se siente dormida, de las rodillas para arriba. Este es diabético, es hipertenso, también está operado del variculele. Tiene dolores musculares, como cuello, espalda, pie, manos, dedos. También está operado de los ojos. Sí. Es todo diabético y hipertenso. Sí. ¿Cuánto pesa? Pesa ochenta y seis kilos. Bueno, hagamos su tratamiento entonces. Vamos anotando, que vamos a ocupar lo siguiente. Empezamos con chancarro. Utilizamos tetaraumara, espinozilla, malvarrubia, ginseng de Brasil. Y utilizamos acasóchil. Pues lo siguiente entonces, chancarro, tetaraumara, espinozilla, malvarrubia, ginseng de Brasil, acasóchil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos judia, arándano rojo, chlorela, iscate. Menciono otra vez, judia, que describe jodia con h, jodia. Arándano rojo, chlorela, iscate. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Jesús Álvarez. Bien, adelante Jesús, te escucho. Ah, mire, hace veinte años me operaron de la columna. Sí. Y nada más que me dejaron residuos. Y me dijo el doctor que con el tiempo iba a empezar a sentir otra vez el dolor. Porque iba a ir sintiendo el residuo. Sí. Sí. Y ahorita siento atornicimiento de los pies. Y así como si me escurriera agua fría en los pies. Sí, ¿qué más? Y eso es lo que siento ahorita. Y no quiero que llegue a sentir el dolor que sentía cuando me operaron. Por eso que lo llamo. ¿De qué te operaron? De una hernia. ¿De una hernia? Sí. 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 ¿Qué otra cosa tienes? ¿Mande? ¿Qué otra cosa tienes? Nada más. Nada más es lo que me preocupa. Porque el dolor es fuerte cuando ya ha avanzado. No quiero que llegue a eso. Bueno, ¿qué edad tienes? Quiero una fórmula para eso, pues. Para que no llegue a eso. Sí, lo que vamos a hacer. ¿Qué edad tienes? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? Cincuenta y siete. ¿Cuánto pesas? Sesenta y cinco kilos. ¿Tu estatura? Uno cincuenta y seis. Bueno. Ya hay dolor. Molestia, ¿no? En los pies. Bueno. Entonces vamos a hacer el tratamiento. Bueno, es lo siguiente. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar carricillo, caprifolio, colombo, majagua, lentejilla. Valderiana, valderiana, valderiana de la blanca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se va a tomar como agua de gusto. Cápsulas. Utilizamos levadura de cerveza, gelatina natural, jurema, bechú. Nuevamente, levadura de cerveza, gelatina natural. Jurema, bechú. Bueno, de esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno. Pues sí, estuvimos platicando entonces. Propiedades que tiene el amaranto, ¿no? Claro, nutrimentales tiene. Bueno, para que les platico. Ya los platicó Gregorio de todas ellas, ¿no? Pero muchas de las veces no nos damos cuenta que también tienen unas propiedades medicinales estupendas. Algunas semillas prehispánicas, ¿no? Como esta. Como esta que, pues, para que tenga uso medicinal, su tratamiento es diferente. Es un cultivo orgánico y la semilla, pues, tiene una manera muy especial, ¿no? De trabajarse cuando es medicinal. O sea, no se pone al comal para que se esponje ni nada de eso. Directo, como está la semilla, se muele, ¿verdad? Siendo su cultivo orgánico, ya tenemos todas sus propiedades al 100%. No las pierde. Ya nos vamos, ¿eh? Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y, bueno, gracias a Gregorio. Muchas gracias, Gregorio. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Les pido con una frase. Háblate a ti mismo como harías con alguien a quien amas. Hasta luego que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por ver el video.